que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno como lo vieron en la portada y en la carátula título pues esta ocasión vamos a hacer un road trip desde Dallas Texas hasta aquí hasta la Ciudad de México bueno en lo que recorremos el largo camino para llegar a la puerta 19 y luego regresar hasta las 30 pero bueno es que son casi tres horas de espera les voy a platicar a qué voy porque es un road trip y está empezando en avión el road trip voy a hacerle un servicio a una clienta que ya le había hecho yo el servicio de llevarle su coche primero a Monterrey y este coche después de Monterrey se lo llevó ya a Dallas Texas y por cuestiones de trabajo ahora se va más al norte entonces ya no puede llevar más al norte su coche y pues bueno este Mini Cooper se regresa a México bueno fue un poco complicado encontrar la sala esta cañón que en el aeropuerto de la Ciudad de México no hay elevadores bueno pues estoy en la sala vamos a esperar que salga el avión voy a desayunar algo ligero es rico un juguito de naranja una de las cosas que les recomiendo ampliamente digo aparte de desayunar voy a tener un huevito cocido y mi sándwich es si tienen Netflix o alguna aplicación de streaming en su teléfono siempre es muy importante descarguen las películas pues pueden ver una película sin ocupar sus datos e inclusive en el avión porque luego en los aviones no sabes no qué películas tienen iba a grabar la cabina pero se puso ese paté y ya no se ve ya estamos a bordo bueno ya estoy a bordo y pues ya supongo que el viaje hace unos 3 horas más o menos bueno el vuelo estuvo muy tranquilo nuevamente terminé una película bajé como les dije bajé de Netflix y luego empecé The Expendables 4 está buena bueno y estamos a unos deliciosos 13 grados centígrados lo cual se super agradece porque el calor el ser el calor en el aeropuerto de la ciudad de México estaba terrible bueno vamos a dejar el aire acondicionado del ay canijo está más frío el medio ambiente que el aire acondicionado allá adentro pero qué rico es tener frío bueno pues ya estoy esperando que venga Carla, Carla es la propietaria del Mini Cooper por el cual vengo y pues la idea es que va a venir por mí aquí y de aquí yo creo que yo la voy a llevar a su casa y todavía no sé si voy a dar una vuelta por aquí por Dallas, Dallas es una ciudad que ya conozco y realmente para ir de compras pues es lo mismo Dallas San Antonio que el Aredo saben ustedes que cualquier ciudad de Estados Unidos prácticamente puedes comprar lo mismo cuando vas a comprar cosas básicas bueno ya pasó Carla por mí ahorita voy a llevarla a ella sumando a su casa ahí está el Mini miren y es curioso ver un coche hasta acá en Texas y con placas de la Ciudad de México bueno me metí mientras en lo que salen ellas de ahí de la farmacia al AutoZone a ver qué había pero curiosamente antes entrabas a un AutoZone en Estados Unidos y pues era muchísimo más diferente la onda y veías cosas que no ves en México y ahora realmente pues me metí para ver qué había pero pues prácticamente lo mismo ya venden lo mismo aquí que allá pero más caro bueno pues ya dejé a Carla y a su mamá las propietarias de este Mini Cooper les voy a enseñar ahorita el Mini y pues estoy viendo la ruta voy a ir directo a a Laredo ya vi aquí en Summit pero realmente todo lo de Summit lo puedes comprar vía y por internet vía digital no tiene caso ir a comprar voy a terminar comprando 2, 3 calcomanías y tonterías así entonces vamos a ver la ruta aquí está la ruta uno es por Ford World y otro es por Austin yo creo que voy a bajar por Austin para llegar a San Antonio y de San Antonio a Laredo bueno vengan a que les muestre el Mini Cooper wow esa es una Ford Shelby wow qué chulada bueno pues este es el que nos vamos a llevar mil setecientos kilómetros hasta la Ciudad de México trae placas de la Ciudad de México trae es un Mini Cooper muy muy sencillo es igual al de al de Pau al de mi esposa es no es turbo ni nada no trae quemacocos pero enfría rico su aire acondicionado y bueno pues ya lo tengo les voy a decir como lo tengo equipado como le puse esa cámara que va a ir grabando hacia adentro cuando quiera platicar con ustedes el teléfono ya está ahí yo traía este cable se lo pedí a Pau prestado y resulta que aquí hay uno entonces trae su base trae todo y vamos a ir escuchando música ahora sí acompáñenme a ver qué comparamos por ahí en el camino qué vemos y cuánto hacemos esto nos marca seis horas cuarenta y tres minutos a ver vamos a iniciar el viaje supuestamente vamos a estar llegando a las cinco de la tarde pues veamos qué tal bueno vamos a iniciar el viaje oficialmente vamos a ponerle este está en millas y voy a hablar para ver si me sabe me dice cómo poderlo poner en en kilómetros y aquí en Estados Unidos hay que fijarse mucho en las cada esquina en las que digan stop la regla es de que tienes que pararte y el coche por lo menos permanecer si no me equivoco tres segundos con la rueda completamente detenida si no lo haces el cuarto del viaje es el cabrón izquierdo para girar a la izquierda hacia el norte con el norte bueno ya llegué a hueco realmente venía a a ver unas camionetas para ver si comprábamos una camioneta para llevarla a méxico pero pues hay pura pura camioneta vieja realmente no no valen la pena entonces este pues voy a dar una vueltita aquí en el downtown de hueco y pues vamos a seguir hacia austin y de austin san antonio paseando digo mira a la derecha con dirección a jefferson avenue no no vamos a ir a jefferson avenue bueno pues vamos a conocer un poquito el downtown de hueco la derecha ¡Suscríbete al canal! She grew up on Long Island So she packs her bags to try her hand Says this might be my last chance She's gone country, look at them boots She's gone country, back to her roots She's gone country, a new kind of suit She's gone country, yes she comes Well the folk sings dead But he's holding out in the village He's been writing songs Speaking out against wealth and privilege He says I don't believe in money But a man could make him a killing Cause some of that stuff don't sound much different than Dylan Out here down there, it's changed you see They're not as backward as they used to be He's gone country, look at them boots He's gone country, back to his roots He's gone country, a new kind of suit He's gone country, yeah he comes Ahora sea como sea, a pesar de que muchas cosas ya las encuentras en México Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos O sea, a mí me gusta mucho venir Mucho realmente, lo disfruto Y antes me gustaba venir cuando venía solo O venía con mi familia O con mi primo Pero nunca, nunca, nunca Me había pasado lo que me está pasando Si no vengo con un pavo O si no viajo con un pavo Como que todo el centro Yo me voy en el estómago Así de un huevo aquí Pero bueno, lo comenzaré Comprándote muchas cosas Miren que giramos a la derecha Y izquierda Y vamos, estamos a 351 millas del arredón O sea, que más encontramos Ahí estamos encontrando Me voy un poquito por la lateral Para ver que hay Vamos a un low west Vamos a ver He's gone country Back to his roots He's gone country A new kind of suit He's gone country Yeah, he comes Yeah, he's gone country A new kind of walk He's gone country A new kind of talk He's gone country Look at down boots He's gone country Oh, back to his roots He's gone country He's gone country Everybody's gone country Yeah, we've gone country The whole world's gone country Oigan el Google Maps Que es lo que yo ocupo No ocupo Waze O Google Maps Me puso que una ruta más rápida Estoy entrando a Austin De hecho el centro de Austin Está para allá Pero yo no vi que decía peaje Entonces 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 me metí Y veo que hay TACs para cobrar con TAC Pero no hay plumas Ni nada Entonces Lo más probable es que Vayan a tener multa Estas placas No creo que regrese Estados Unidos Este coche Pero Pero si Aquí tengo que salir Que estar muy a las vivas Pero si Es increíble La verdad es que no No se nota Por ejemplo En la Ciudad de México Para entrar al segundo piso Que es O a la Autopista Interurbana Pues Entras y hay una pluma Y Y te marca el TAC Aquí no Sé que es otra cultura Y probablemente Esto fue muy mal Lo que yo hice Pero No me di cuenta No me di cuenta Yo cuando dije Bueno Hay peajes Como las casetas Pero no es así Bueno La primera parada técnica Vamos a cargarle combustible En esta Creo que es Exxon Bueno Vamos a ponerle 20 dólares Nada más Y Bueno Los que Están viendo este video Y no saben Cómo se utiliza La gasolina Aquí O cómo se pone Gasolina Aquí en Estados Unidos Pues es Autoservicio Allá en México ¿Quién lo hace así? Costco En Costco Es autoservicio Bueno Vamos a echarle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Regular Vamos a ponerle Bueno pues resulta Que nada más Le entraron 17 dólares Y muy apretadito Yo creo que Me pasé de lanza Un poco De hecho Le entraron 16 16.97 Entonces Fui y me Eché el favor De regresar el dinero No hubo ningún problema Así que ahora Vamos a continuar El camino Hay algo que No me hubiera gustado Ver Pero es muy extraño Creo que en México Sería muy difícil Que lo viéramos Miren Voy a voltear la cámara Es un venadito Que lo atropellaron No sé si se alcance A ver con esta cámara Pero ahí está El venado Y sí Es triste ver Ver un venadito Atropellado Digo Cualquier animalito Que verlo En la carretera Atropellado Pues es bastante triste Pero me choquea más Que pues un venado Nosotros en México Difícilmente veríamos Un venado Cerca de una carretera Entonces Por una parte Que padre Que haya tanta fauna Aquí en los Estados Unidos Que pues Se pueda ver Pero que triste Que lo hayan atropellado Venadito Que coraje Aquí a mi derecha Alcancé a verlo Hay un in and out Por cierto Yo juraba Que los Bueno no juraba Porque ya vimos Uno en San Antonio Pau y yo Hace unos años Que venimos a A New Brand Fless Y ahorita Vi un in and out Aquí Hay tráfico Traigo un poquito Apretado el tiempo Para llegar A comprar unas cosas A No no es cierto No es cierto Comí mucho En la mañana En el En la sala De De American Airlines Y la verdad Es que pa' que me hago Wey Ahorita No me va A entrar una hamburguesa Pero ni de chiste Pero si hay un in and out Aquí En Austin, Texas Por cierto Saben cuál es El in and out Son las hamburguesas Más ricas De El sistema solar Comprobado O sea Hay estudios Por la NASA Y no hay Unas hamburguesas Más ricas Que in and out A couple guys In first class Más ricas Más ricas Más ricas Más ricas Más ricas Unas monsieur Más ricas Más ricas Té Más ricas Más ricas Más ricas Más ricas Más ricas Más ricas entonces acaba de colgar con Pau y me dijo tráeme una, entonces la puedo llevar, lo hice con torreo, pero el hecho es de que puse stop en el en el Google Maps y puse in and out y me salieron dos entonces uno estaba a ocho millas y uno a una milla y media entonces puse que me trasladara, que me dirigiera hacia acá y también venía pensando no tengo ninguna prisa realmente no tengo ninguna prisa si, ya saben los encargos de los amigos y de la familia un amigo me encargó unas cosas de de Walmart, mi familia por ejemplo mi prima Anita me encargó otras cosas también, mi primo Pepe son cosas de Walmart o de Lowest que cierran tarde, entonces dije bueno, puedo llegar y hacerlo y si no, pues mañana y perder la oportunidad de comer en in and out me vería re wey y siempre lo he dicho, hay que vivir la vida, hay que disfrutar al momento, así que me voy a comer espero una, dos o seis hamburguesas bueno, adentro algo que es muy rico aquí son esos chilitos aunque se ven malditos no son tanto realmente no son tan malos así que así que pues vamos a llevarlos a la mesa bueno, pues aquí está la hamburguesa estas son las papas, las papas son muy ricas la hamburguesa en verdad fíjate que es deliciosa y la voy a acompañar de los chilitos ahí está Droni ahorita para aventarme unas tomas les juro, les juro que se me está haciendo baluca bueno, no voy a grabarme comiendo aparte no tengo tantas manos en serio, estos chiles no lo digo de broma están buenísimos pican no pican están ricos se ve como si fueran bravos pero no, no están tan bravos y este está chiquito tres papitas un chileito faltó una papita deliciosos ojalá tengan oportunidad de probar Inannau y miren ahí está pasando un camioncito que lleva scooters eléctricos lo que pasa es que Austin es una universidad es una ciudad con es una universidad con ciudad realmente lo más que hay aquí son a la universidad y es una de las universidades más grandes de México de Estados Unidos de Texas y bueno miren si estoy explorando mi segunda Inannau están muy buenas nos vamos a seguir con este road trip bueno, retomemos el rumbo a Laredo y voy a dejar un poquito de Austin para que más o menos vean como la ciudad es como les repito es toda una universidad es muy grande la universidad y aparte pues hay muchos muchos jóvenes evidentemente y creo que de las ciudades de Estados Unidos es de las pocas que tienen ciclovía y la gente se puede mover en scooter eléctrico o en bicicleta miren aquí a la derecha hay una estación como de scooters son Lime de estos Lime hubo en México y con la vergüenza se los robaban por eso dejaron de de haber la verdad es que si da mucha pena que haya pasado eso en nuestro país miren ustedes voy a dejar aquí en el semáforo la cantidad de jóvenes que hay estudiantes de muchas este nacionalidades oigan el personal docente se le nota ¿no? desde lejos que son profesores miren ¿cuál de esos tres será el más hojaldra de los profesores? pero siempre hay un profesor que es a toda madre y hay un profesor que es bien hojaldra 6 o'clock on Friday mama doesn't know she's leaving until she hears the screamer slamming rubber squealing gears are jamming local country station just a blaring on the radio pick him up at 7 and they're heading to the rodeo mama's on the front board screaming out her warning girl you better get your red head back in bed before the mountain ya llevo un buen rato en una situación muy, muy, muy este incómoda si ven me está pegando el sol aquí es porque traigo miren ya vieron entonces tengo que venir de lado porque la la visera no es tan grande entonces si está la situación un poquito incómoda estoy entrando a San Antonio ya de hecho en un momentito más de aquel lado ya se ven los edificios de San Antonio lo voy a pasar de largo como les dije no voy a entrar a San Antonio no tiene ningún sentido me quedan ciento bueno de San Antonio a Laredo son ciento cuarenta millas ahorita me faltan veinte millas más para iniciar la ciento cuarenta hacia hacia Laredo y ya ahí voy a poner el GPS para todo lo que tengo que hacer el OS el O'Reilly Walmart y T-Target también bueno ya fue la segunda carga de combustible había quedado abierta la cajuela creo que ya a ver vamos a revisar bueno fue la segunda carga de combustible lo hice en el parador San Antonio ahí está ya y bueno voy a regresarme porque hay un Lowe aquí cerquita y voy a aprovechar para pasar a comprar lo que tengo que comprar en Lowe's porque como lo han visto en lo transcurso del video me va pegando el sol de frente y es sumamente incómodo entonces voy a aprovechar porque Lowe's lo cierra a las nueve de la noche y lo demás que tengo que comprar en en otras pues es en Walmart pues es más tarde y las demás será mañana temprano y en serio no es exageración miren a ver ahí como pega ya ven aquí el sol en los espejos laterales me molesta ahora imagínense de frente entonces voy a aprovechar para que baje un poquito el sol manejar de noche ya más descansado son 5 y 20 de la de la tarde lo cual más o menos me queda unos 40 60 minutos de de luz de sol y ya de noche es más fácil manejar y y y ¡Suscríbete! Bueno, ya compré aquí en Lowes lo que venía a comprar y evidentemente no era un punto en donde yo pretendía hacer un vuelo del drone, pero no, esta cámara no lo voy a ver bien, vean esto. Bueno, por alguna razón que desconozco y no quiero investigar. Esta es una zona protegida y el drone me dio oportunidad de volarlo 89 segundos y ahí decía el drone va a bajar en 89 segundos, esté en el aire en donde esté y el piloto no puede hacer nada. Entonces lo pude controlar, no lo pude elevar mucho y yo lo que quería mostrarles es este pedacito de atardecer que se ve increíble. No creo que me dé tiempo un poco más adelante porque pues ya voy a agarrar carretera y sería peligroso pararme en la carretera. Pero bueno, ahora sí vamos a Laredo, esta fue una parada en el Lowes, valió la pena y vamos a Laredo. Bueno, el drone no me dejó hacerlo, pero yo creo que la Pocket City sí se va a ver bien. Estos son los colores del atardecer, no sé si sea por la posición global de donde estamos, qué belleza ya vieron. Los colores, no, sí, iba a decir ojalá los colores se vean en la cámara, pero sé que esta cámara sí los capta bien. Igual el drone, pero bueno, se ve padrísimo, qué lástima que no me dejó volar el drone. Y al final de cuentas estoy en un país diferente, yo no conozco las regulaciones, no las he leído. Pero en México sí leí las regulaciones del drone, prácticamente lo puedo volar en cualquier lado, menos cerca del aeropuerto o donde haya un helipuerto, también me lo marca que está prohibido. ¿Para qué le jugamos, no? Bueno, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tengo la habitación del hotel. Este hotel me hizo favor, Pau, de reservarlo directamente. Entonces ya tenía yo la reservación hecha, porque resulta que no hay habitaciones en todo el aeropuerto. No hay habitaciones en todo el aeropuerto, entonces ya está. Mira, es un Wineham, nosotros en México usamos mucho el Wineham. Es un hotel, un hotel. Y bueno, pues me dijeron que es el edificio 2, supongo que es a aquel lado, así, 2, 2.19. Bueno, pues ya estoy en la habitación del hotel, se la voy a mostrar. Está muy sencilla, la verdad que está bonita, no está nada fea. Voy a voltar la cámara para que la vean. Bueno, de este lado está el... Este, pues un closetcito. El baño, ya están ahí mis cosas del baño. Me choca que las tapas las dejen abiertas. Así se ve mejor. El baño, no está nada mal, no está sucio. Bueno, miren, vean los pelos de cansado. Bueno, ya está cargando el Power Bank, ya está cargando la batería de la GoPro. No he gastado muchas baterías porque las traigo cargando en el Mini. Y bueno, mira mis chanclas, ya me había regañado Pau por poner mis chanclas aquí arriba. La pijama, la maleta y la ropa de mañana. Bueno, pues vamos al Walmart. Estoy cansado. Vamos a Walmart a ver qué vemos, a ver lo que nos encargaron y nos regresamos a dormir. Bueno, y ahí les va. Precisamente la semana pasada estábamos Pau y yo platicando. Bienvenido a Walmart, nos voy a invitar a Walmart. Hola, me gustaría... Número 6, por favor. ¿Lo quiere en combo solo? En combo, por favor. ¿Para tomar? Coca-Cola, por favor. ¿Hay algo más? Yo creo que no. ¿Usaría agregar cuatro piezas en la que se sufre? No, está bien así, gracias. Primera ventana. Gracias. Bueno, ya lo vieron. Estábamos platicando Pau y yo de los filetes de pescado de McDonald's. Y en México los dejaron de vender. Cabe aclarar que solo los vendían en Semana Santa. Y bueno, pues ya. ¿Para hacer el filo Fistombo? Sí. Sería 8.75. Bueno, pues es el día 2. Inicia el día 2 de este road trip. Yo creo que hoy ya... Bueno, no, yo creo. Ay, güey. Está bueno el solecito. Hoy definitivamente ya cruzamos hacia México. Empezamos a bajar hacia el sur, hacia la Ciudad de México. Y bueno, ahí amaneció el mini. Ahí está. Todo bien con él, todo bien. No sé si puedo abrir la ventana, creo que no. Sí, no, está sellada. Bueno. Ahí está el mini. Es un día bonito. Y bueno, la habitación... La cama está... A mí... Los colchones así tan aguaditos, no sé si me gusten. Dice Pau que nuestro colchón es una piedra. Es que agarré el ortopédico más duro. Me encanta. Vino... Pues una noche en uno así... Suavecito. Está rico. El hotel muy recomendable. Está muy limpio. Muy buen precio. Lo encontramos en Booking. Y pues valió la pena. Así que ahora... Muy oscuro. Ahí está. Ahora vamos a hacer algunas otras compras que quedaban pendientes. Voy a ir a una farmacia, al Best Buy. Y regresar otra vez a Walmart. Ya Lowes ya estuvo. Ah, y alguna de autos O'Reilly's o... Autos son... No, fíjense que autos son lo mismo que en México. Voy a ir a O'Reilly's. Ya no existe Pep Boys. Entonces, pues no me queda otra más que O'Reilly's. Acompáñenme. Bueno, el check-out es a las 11 de la mañana. No lo voy a hacer ahorita. Porque... Yo me voy a lo que voy de Walmart y esas cosas. Y si... Si planeo salir antes de las... De las 11 de la mañana de Texas. Entonces, pues... Yo siempre recomiendo en un viaje de este tipo. Pues si pueden no hagan el check-out hasta el último. Como digo, ya si voy de salida, pues ya paso y hago el check-out. ¿Por qué? Por el baño. Así de sencillo. El baño, la regadera. Uno nunca sabe de... Ya estás acalorado. Te cayó mal algo. Entonces, pues tienes la opción de regresar y echarte un regaderazo. O hacer del baño tranquilo. Es un... Consejo raro, pero... Créanme que es efectivo. Música bueno listas las compras de Walmart estoy pensando ahorita que va a ser una pesadilla editar este video por el audio como estoy ocupando dos camas diferentes y es muy diferente el audio que me da esta es la no se las he enseñado esta es la dji pocket que ocupo es una maravilla aprenden y trae un gimbal como pues un dji y miren cuando quiero voltearla y ahí está el selfie y en ver es una maravilla porque esta cámara te sigue y tiene un muy buen estabilizador pero bueno y tiene buen audio una de las mejores cámaras que tenemos en la casa bueno entonces ya terminé las compras en Walmart ahora me queda ir a O'Reilly's para comprar un aceite y el este Best Buy así que acompáñenme bueno afortunadamente había un O'Reilly's muy cerca del Walmart así que ya vamos a poner una distribuidora de aceite bueno se acuerdan lo que les dije hace ratito cuando salí del hotel de el hecho de no hacer el check-in son las 10 y media de la mañana entonces voy a pasar a la habitación a lavarme nuevamente los dientes hacer del baño hacer pipí y lavarme las manos porque no voy agarrando mi dinero en todo eso y ya hago el check out y vámonos es un mundo de contrastes amigos ahorita acaban de oír que dije que ya me iba a cruzar que no iba a venir al downtown pues sí pasé al downtown de Laredo y híjole como pueden ver en las imágenes estoy dejando aquí de la GoPro es súper triste toda la cantidad de tiendas que hay cerradas y lo entiendo porque por ejemplo antes yo venía aquí a Laredo y te atravesabas aquí al downtown y todas las cosas chinas todas todas las cosas chinas o sea cosas que no veías en México era muy difícil ver cosas en México las cosas chinas que vemos en México aquí era muy difícil verlas y pues ahora hay tanto allá que pues inclusive el estacionamiento miren este estacionamiento estaba antes abierto siempre pues ya está cerrado ya no hay ya no hay nada no hay nada hola oiga entré por avión necesito no puedo hacer algo porque vas a salir por auto no quiero que rato piensen que me quedé yo a vivir no 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 volé de la Ciudad de México a Dallas ah ok perfecto cuánto es cambié todo puedo pagar con pesos me habían dicho que era un dólar un señor me voy a caer entonces de buena suerte este otra vez dólares gracias bueno no para mi esposa y no para mí de suerte hasta luego happy holidays bye bye y 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 Bueno amigos, y déjenme establecer la cámara Muchas gracias por haber visto este video Realmente el road trip de regreso Escuchen esto El road trip de regreso Pues fue pura carretera Como ven no pasé a prácticamente ningún lado Ahorita son las 10 de la noche Estoy a un kilómetro de libramiento de Querétaro Y bueno pues ya estoy por llegar a casa Así que muchas gracias por haber visto este video Si ojalá les sirva de algo Si alguna duda de las rutas y todo eso Pues escríbanme Nuevamente gracias Y gracias a todas las personas que Hacen posible que yo viaje Y me pagan por viajar Escuchen esto Todavía no Bueno pues me la pasé muy bien El coche se portó muy bien Llegó con... No, todavía me queda un poco de gasolina Se aventó tres tanques Sí, sí, sí tragó un poquito Es un Mini Cooper 2013 Muy parecido al de mi esposa Si no lo han visto Voy a grabar un video por cierto Bueno pues muchas gracias por haber visto este video Les mando un abrazo a todos Si no están suscritos Suscríbanse Si les gustó denle like Y si no les gustó No escriban nada feo Gracias Y ahora sí creo que ya iba ¿Cómo se tarda? Adiós Amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!